¿Qué onda, bebetos? Bueno gente, en este video vamos a estar jugando a las mejores copias de Blox Frutas Vamos a probar la Dog Awakening, vamos a conseguir una Yoru gratis y muchas otras cosas Este video está inspirado en el video que hizo Zer Donde probó las mejores copias de Blox Frutas O las copias más raras de Blox Frutas Y a mí me copó la idea, la verdad Dije, eww, está bueno para probar ahí Qué verga hace la gente para copiarse de este grandioso juego Así que vamos a ir al catálogo de Roblox a ver qué cosas nos encontramos Bien, ya estamos acá, vamos a buscar Blox Frutas en Experiencias Y a ver qué nos encontramos Pumba, King Legacy, buenardo Blox Frutas, GR4 Test A ver, vamos a probar ese se ve prometedor, loco GR4, ojo, eww, se ve muy picante Mirá esto, se ve picante Pumba, caímos Ehh, se ve rarísimo Goma, GR4, ojo Equipo 4, transformar Chicle, destruir Arma de Ray Kong Super Gatling A ver, nos transformamos No, a dos FPS, boludo Dios, qué feo No, boludo Este juego, este juego creo que lo probó a hacer, boludo No, amigo, estoy haciendo la T-Pose Y mi cara estaba flotando por alguna extraña razón Chicle, destruir A ver Ay, Dios, pero va como el or Qué poronga es esto Eh, la animación igual está bien hecho O sea, no la animación La animación es una barra Pero la textura está bien hecho Arma de Ray Kong A ver esto What the fuck Ok, estoy apretando la X No hace una verga la X Eh Ay, mirá lo que salto, boludo Una poronga la X Super Gatling A ver la C, boludo No funciona Qué verga Qué es esto, boludo Ojo la Venom, eh La Venom tiene una pedazo de animación, boludo Increíble Uy, tenemos dashes Enemigos No, pero es una verga esto Me voy para el siguiente juego Este es una poronga Doge Awakening Y Blox Ruit Doge V2 Ok, tenemos dos con la Doge Versión 2 y Awakening A ver, vamos a testearla Vamos a meternos acá A ver qué onda la Doge Awakening Ojo, ojo que Le vamos a romper el ojete a Blox Ruit Y vamos a probar la Doge Awakening Antes que lo demás Ok, ingresamos Mochi Friend Dog Uh, tenemos la Doge, loco A ver Oh, Buenardo Bueno, qué verga, boludo No, lo maté Oye, la X de la Doge Por lo menos es igual a la de Blox Ruit Mirá este de acá Qué verga es esto, boludo Great Doge Uh, y eso ¿Y eso? Mirá esto Mirá, tan así eso Le rompe el orto a la Doge A ver, la B Restless Doge No, me pongo todos los puños de fuego, boludo ¿Y qué puedo hacer con esto? Uh, con clics funciona Igual la Doge Awakening creo que va a ser una wea así, eh Creo que con clics va a tirar como los puños Creo Creo que la Doge cuando salga va a ser algo así Uh, me rompió el ojete el ojete, boludo ¿Qué onda? Algo parecido la Doge tiene Aunque sea una verga Y Roller Donut Si, la Dona es invisible por alguna razón A ver, aunque todas las habilidades sean una verga La B por lo menos Trata de imitar algo, boludo Lo cual banco Banco un toque, boludo Banco un toque Este juego es una poronga Vamos al siguiente A ver, me metí a otro que es la Doge B2, loco A ver, hay un mapa vacío Este tiene más pinta de ser para testear la Doge A ver Mochi Punch Otra vez la piña esa que te pones en fuego, boludo Uh, que buena textura, boludo Se ve re piola Parece helado El efecto este está buenísimo Se ve medio realista y medio raro Pero está bueno Y la X, Mochi, Barraje ¿Qué? No Es la B, boludo Me gusta A ver, aunque claramente estoy durísimo Y la animación sea una verga Y mi personaje se caiga Me gusta que está dentro de todo Bastante bien hecha O sea, mirá la X Bueno, en realidad no está bien hecha Está como lo hecha Intenta no ser tan basura, la verdad No vamos para el siguiente juego Porque creo que no tiene nada más esto Ya hermoso Te quiero hacer acordar Que podés darle like Y suscribirte si el video te está gustando Vamos a ver si este año Llegamos a los 50.000 suscriptores Que la verdad sería bastante piola Dicho eso Te dejo seguir viendo el video Yoru Free Block Streets PP Vamos a tener una Yoru gratis Se supone Vamos a meternos Yo quiero una Yoru gratis ¿Por qué no? Ojo Ya entramos acá Estamos en el Block Struta Se ve mucho mejor que el Block Street Por alguna razón Y tenemos nuestra Yoru gratis Efectivamente Un palo negro Que nos lo metemos en el objeto Tenemos la Dark Blade Tenemos un cofre También tenemos frutas Mirá Por alguna razón me tepeo Ah, tenemos diferentes versiones De la Dark Blade Bolero Tenemos esta Que tiene ataques Que no hacen una poro Y tenemos esta Por alguna razón Cambio la interfaz Cada vez que cambio de espada Ah, esta Ah, esta está rotísima Bolero Mirá, mirá Oh, me voy a la verba ¿A dónde voy, bolero? Tornado No, esto no funciona para nada Ninguna tecla funciona Yoru gratis, loco Buenísimo A ver, este tiene pinta de ser Ya un juego un poco más avanzado Dog, más Chop Fruit Eh, ni idea Pero tiene 1200 jugadores Este tiene pinta de ser Un juego de One Piece Un poco mejor hecho Vamos a probarlo A ver qué onda Ok, muy bien Ya entré, boludo Hay gente Hay gente Hay mil jugadores Ojo, este juego Bastante bien Mil jugadores No es poca cosa Ok Ok Muy bien Las animaciones están como el orto Es un tocino Estoy cagando a piñas A un tocino, boludo ¿Dónde está la dog, loco? ¿Qué es esta poronga? Marine Click, elegir Me morí, boludo Uy, uy, uy Pará, agarré como 10 frutas, boludo Fruta bomba ¿Qué verga? ¿Qué verga acabo de hacer? Fruta pico Tu vieja Fruta pared Pero no, nada, boludo Es una verga Bueno, los mil jugadores de gratis ¿Eh, no? Porque una poronga te juego Puta llama Me mató, ese hijo de Ah, click para comprar gemas Ah, ¿puedo comprar gemas? Comprar falló Bueno, el de la doja Es un rompepija de mierda, boludo Ay, Dios Pero mi personaje se buguea ¿Por qué los altos son PNGs, boludo? Eh... Una poronga este juego Vamos al siguiente A ver, acá tenemos otro Que puede estar bastante interesante Bloxfruits Vietnam, boludo Ay, ¿qué es esta poronga? ¿Qué es esto, boludo? Tengo una yoro Tengo una yoro, boludo Eh... ¿Qué es esta poronga? ¿Por qué tengo una pistola, boludo? El Bloxfruits, ¿dónde poronga quedó? ¿Por qué tengo una pistola? Ah, porque es Bloxfruits Bien... Ah... Actualización 18 de Bloxfruits Eh... Tiene todos los gamepass Uh... La Darblega, 50 Robux Joder, amigo Ah... Está bien, ¿eh? Chupamela A ver... Doxfruits Tester Vamos a ver el testeo de la Dox A ver qué onda Ok, ese no lo pongas, Markix Es una mierda No lo pongas A ver, este tiene pintaza, ¿ah? Bloxfruits Con un solcito Y una S Encima De la otra S Eh... ¿Te parece una S De los globos de cumpleaños? Ok, ingresamos Eh... Hay gente Por alguna razón Uy, pará, pará, pará Tenemos la Dragón Tenemos la Dragón Uh, la... Ojo, la Z de la Dragón, ¿eh? Roar La X es la que grita, boludo La C Está poronga La B No, es una Buda A ver, la B no hace una poronga La E Uh, me transformo en un puto dragón No me puedo mover por alguna razón Estoy clavado al piso Es que no O sea, anda como no, gente Ay, Dios Tenemos la Phoenix Que no tiene ninguna habilidad Ahí está Uh, pfff Uy, Dios mío ¿Qué carajo? Acaba de pasar Ok, tenemos la Phoenix Pues volamos Se controla como el ojeta Está dando un Parkinson ahí a mi Phoenix Por alguna razón Pará Meo, la Light que está bien hecha No, no dije una verga Está como el ojeta Meo, la Light que está bien hecha No, encima se controla mejor que la de Bloch Surgo, que la de Bloch No podés manejarla Amigo, la Light que está en funga Mis diécias a la Light, ¿eh? ¿Tenemos poderes? Eh, por lo menos no O sea, bueno Me mató el de la Buda Mirá la Buda La Buda es el God No me pueden decir No Las tres habilidades son la misma por una Después tenemos la Dark Que... Eh, güey, está buena la animación de la Dark O sea, que para ser alguien Que seguramente lo hizo por meme Boludo, mirá Mirá lo que es eso O sea, está joya, boludo Me quedo destransformar ¿Cómo me destransformo? No puedo destransformar Vamos a asociar Y después vamos a probar la Magu Que no hace nada Perfecto Eh, bueno De las peores copias No es De las peores copias Que la verdad que no No sé qué decir Bueno, creo que me voy a despedir Del video En esta copia de Bloch Que no Ni siquiera sé cómo se llama Pero bueno Tengo una nube Y está fachera La verdad que está fachera Porque estoy de arriba de una puta Y acá hay un cabón Todo raro Y acá están los bandidos Están los bandidos Perfecto Lo bueno es que Sí tiene más gráficos Que Block Switch Lo que me sorprende Es que ¿Por qué Block Switch no le mete Esta calidad de gráficos? A ver No son los mejores gráficos del mundo Pero está más lindo Se ve un poquito más lindo Y Block Switch se ve como más apagado ¿Viste? No tiene tantas luces No se ve con tanta calidad Y si un juego de mierda Hecho por gente Random Puede llegar a tener Esta calidad de gráficos Block Switch puede mejorarlo A ver Está bien que Block Switch Lo que quiere hacer Es que su juego Sea apto para todos Los putos jugadores Pero yo creo que esto No te va a consumir tanto Pero bueno Eso es cosa miego La verdad Porque soy un rompe pija Pero bueno Nada loco Esas fueron las copias Del Block Frutas Como dije Este video está inspirado En el video que hizo El Ser Yutun Que pueden ir a su canal Por si no lo conocen Y nada loco Muchas gracias por ver Y espero que les haya gustado Los quiero una banda Yo me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!